La negra cacha viene arrollando al compás de los tambores y los encerros Esa negra baila bueno porque arrolla al compás del pitifoá Esa negra tiene un estilo, un estilo pa' gozar Que todo el que la ve le dan ganas de bailar Que todo el que la ve le dan ganas de bailar Esa negra tiene ganas de bailar, oye A las compás de los tambores y el pitifoá, pitifoá Ah, 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 pero mira, negra linda, ven papá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta negra tiene ganas de bailar.